Muchas gracias, Presidenta. Nos ayudan con las luces, por favor. Vamos a realizar una exposición respecto de la proforma del Presupuesto General 2016 la programación cuatrianual y, de la misma forma, la aprobación del límite máximo de endeudamiento. Antecedentes, el 30 de octubre el Presidente de la República envió la proforma, el 5 de noviembre el CAL calificó y notificó a la Comisión en las reuniones del lunes 9, miércoles 11, jueves 12 de noviembre. La Comisión debatió y aprobó el informe con la recomendación de aprobación de la proforma, programación cuatrianual y límite de endeudamiento. Yo quiero insistir en este dato, en la anterior, por favor, porque ni siquiera esta reunión se convocó a una reunión adicional para la aprobación, sino básicamente que fue la misma reunión suspendida que permitió la aprobación. Sin embargo, en el día de ayer, en el diario El Expreso, dice que en seis horas hemos aprobado el informe, lo cual contradice a lo que en la Comisión se trabajó desde el 5 hasta el 12, recordando, además, que tenemos diez días para presentar el informe. De tal manera que esa información del diario El Expreso de ayer es absolutamente desinformada y falsa. El 28 de octubre, a propósito de la ejecución presupuestaria, concurrió el exministro Pedro Merizalde, el gerente de Petro Amazonas, Osvaldo Madrid. El 5 de noviembre concurrió el ministro de Finanzas, Fausto Herrera. El 9 de noviembre tuvimos la comparecencia del ministro coordinador de Política Económica, Patricio Rivera, de la subsecretaria de Planificación de Semplares, Verónica Artola, y de la directora del Servicio de Rentas Internas y el director de SENAE, Javier Cárdenas. El 11 de noviembre trabajamos en dos jornadas. En la mañana, un panel abierto para todo el público que llegó, que ustedes tienen el registro de participantes, sobre un panel respecto de la inversión social de la proforma presupuestaria que organizamos conjuntamente con el Grupo Parlamentario en Defensa de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Sigamos. ¿Cuál es la base constitucional de este proyecto? Como ya hemos visto en el informe, se respeta lo que dice el artículo 280 y 293, que disponen que el presupuesto general del Estado deberá sujetarse al Plan Nacional de Desarrollo. Lo que señala el artículo 285, que ordena que los objetivos de la política fiscal, cómo deben desarrollarse los objetivos de la política fiscal y presupuestaria. Los del 286, respecto de la sostenibilidad del presupuesto general del Estado. El 290 determina las regulaciones del endeudamiento público. El 292 señala los ingresos y egresos del presupuesto general del Estado. El 294 y 295 dispone los procedimientos de aprobación del presupuesto general. El 298, 271, 272, 73, 274, 354, 348, 356, 366 y la disposición transitoria 28 determinan las pre-asignaciones a GAT, salud, educación, educación superior, investigación, ciencia, tecnología e innovación. Y el 300 que instituye los principios y las políticas tributarias. Luego tenemos lo que dispone el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en sus artículos 74, 80, 81, 87, 94, 99, 103 y 124. Solo quisiera puntualizar un momento. En el 80, porque hay escuchado algún colega que dice que a los GATS no se les transfiere en base al total de recursos de ingresos permanentes. Hay que recordar que hay una disposición clara del artículo 80 que dice qué es lo que se debe considerar para el cálculo de permanentes y de no permanentes. Sigamos. No se puede ver bien este gráfico, pero ustedes tienen en la tabla 3, página 10 del informe y solo quiero hacer notar que en tres objetivos del Plan Nacional de Desarrollo se concentra el 60% de la inversión que hacemos como país. Estos objetivos tienen que ver con asegurar la gestión soberana y eficiente de los sectores estratégicos, auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Un presupuesto no es una herramienta técnica, un presupuesto es una herramienta de política. A través de un presupuesto se reflejan las intenciones que se tiene como proyecto. Y aquí, en este alineamiento con los objetivos del desarrollo, se puede ver que el 60% están con esos tres objetivos que hemos planteado. Sigamos. Y esto se corresponde, obviamente, con los principales proyectos de inversión. Si ustedes, solo para podernos ver, este cuadro tiene en tabla 1, página 9, en los tres proyectos de inversión, ¿qué más invertimos como Estado? ¿Qué más invertimos como Estado? Es talento humano, 829 millones, esos son nuevas unidades educativas, nuevas unidades educativas. Desarrollo social, 325, en donde están hospitales y centros de salud. Y todo lo que tiene que ver con hidroeléctricas, particularmente la Coca-Cola Sinclair, que se requiere 260 millones. Sigamos. Con esto, con esta demostración de que esta proforma se ajusta a lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo, el Ministerio de Finanzas ha ajustado sus previsiones de ingresos y gastos a un monto de 29 mil 835 millones. Esto es 6 mil millones menos que lo que fue presupuestado para el año 2015, y seguramente 4 mil millones menos del codificado que se tiene de este presupuesto 2015. ¿Cuáles son los supuestos económicos? Una inflación anual del 3.3, un crecimiento real del PIB del 1%, el crecimiento real del PIB no petrolero del 1%, del PIB petrolero del 0.8, un PIB de 102 mil 425 millones, un precio del barril de petróleo en 35 dólares y un déficit del 2.4. Esos son los supuestos macroeconómicos con los que partimos para esta proforma del año 2016. Sigamos. Esto es importante reiterar una vez más. la consistencia y sostenibilidad fiscal, cómo se cumple la regla fiscal tal cual manda tanto la Constitución como en otros casos del Código de Planificación y Finanzas Públicas. En el caso del Ecuador, en el año 2015 tuvimos 24 mil 400 millones de ingresos permanentes, este año 22 mil 559 millones, y los gastos permanentes van a ser 17 mil 412. Es decir, tenemos un superávit entre ingresos permanentes y gastos permanentes de 5 mil 147. ¿Qué es lo que pasa con los ingresos no permanentes? El año anterior tuvimos como 3 mil, cerca de 3 mil 100 millones de ingresos no permanentes, hoy 673. El año anterior de esos ingresos no permanentes, la mayor parte fueron petróleo, hoy de los 673 millones 500 corresponden a salvaguardias. En esto también quiero aclarar, porque escuché en alguna radioestación, que las salvaguardias son tributos y que por lo tanto deberían ser ingresos permanentes. Están equivocados. Las salvaguardias, se da claro que son tributos, pero son tributos temporales, están vigentes hasta junio del año 2016, por lo tanto, de los 673 millones 500 son salvaguardias. Mientras que los gastos no permanentes son 8 mil 287. Si restamos, si restamos, tenemos, tenemos, que, el déficit superávit no permanente es desde 7 mil 614. Si restamos con la diferencia que nos dio en el superávit entre ingresos permanentes y gastos permanentes, tenemos un déficit de 2 mil 467 millones. Esto es importante reiterar. Sigamos. Aquí está ingresos permanentes a los que ya me he referido, impuestos son el 68.7%, 15 mil 400 millones, y acá quiero hacer notar en transferencias y donaciones corrientes. Aquí lo que se hace es transparentar, transparentar es un, precisamente, podríamos decir, un artificio contable, a través del cual se registra lo que ingresa de Petro Amazonas para, concretamente, lo que tiene que ver con la cuenta CFDD. Esto es importante reiterar, que es aquí 4 mil 800 millones que se registra como ingreso. Sigamos. En ingresos no permanentes, ya hemos señalado, de este 94%, 500 millones corresponden a salvaguardias. Sigamos. En los gastos permanentes, aquí es importante, porque también escuché de algún debate, que se decía que, como en una situación y en un año de crisis, de dificultades, nosotros hacemos donaciones. Creo que es importante informar, para que pueda hablarse con claridad, que si eliminamos esto, estamos hablando de la eliminación de subsidios. No se trata de que donamos el dinero. Aquí están subsidios. Por lo tanto, ese legislador tiene que decir que está en desacuerdo en los subsidios a la seguridad social, al bono de desarrollo humano, a los de adultos mayores, al bono Joaquín Gallegos Lara. A eso se refiere esto que tiene que ver con transferencias, perdón, con transferencias y donaciones corrientes. Lo otro es gastos de personal. Lo mismo, en esta cuenta de bienes y consumos, que son 2 mil 800, aquí son para la cuenta de financiamiento de derivados deficitarios, que está compuesto y dividido entre gastos permanentes y gastos no permanentes. Sigamos. De igual forma, en los gastos no permanentes, en esta, transferencias y donaciones de inversión, ese es el nombre, pero aquí está otra parte de la CFDD, y lo mismo, acá, que hay una transferencia y donaciones de capital, que es una cuenta de más de 3 mil 200 millones, 2 mil, cerca de 2 mil 900, son lo que se transfiere a GATS. De tal manera que no es que estamos donando, estamos básicamente asignando los recursos para gobiernos autónomos descentralizados y la cuenta de financiamiento de derivados deficitarios. Sigamos. Este cuadro, ustedes lo tienen en la página, la tabla 5 de la página 17, básicamente, es necesario insistir en lo que ya ha expresado, ingresos permanentes, financian gastos permanentes, y de esa manera, también, aquí, podemos ver todas las operaciones, todas las operaciones, el sobre la línea, tiene que ver con todas las obligaciones que se tienen previstas para el ejercicio del año 2016, y en el bajo la línea, sobre todo, los, el financiamiento para, de operaciones para el ejercicio de este año. Sigamos. Aquí, igual, si ustedes ven, hasta, el 190 mil, es lo que tiene que ver con ingresos permanentes, y, a partir de este, del 240 mil, del catálogo, 240 mil, con ingresos no permanentes, 29 mil 835. Sigamos. Esto es bien importante, porque sobre esto, también, ha existido debate, inquietud, cuál es el requerimiento de financiamiento, y cuál es el déficit del país. El requerimiento de financiamiento es 6 mil 600 millones, pero el déficit que vamos a tener es 2 mil 467. ¿Por qué? Porque aquí, aquí se, aquí se hace constar, aquí se hace constar, también, lo que ya fueron compromisos, e incluso, ya los gastos que se han efectuado en este año. Por lo tanto, algunos dicen que estos mil 558, que es para pagarle a Petro Amazonas, tendría que colocarse en el déficit. No, porque esto ya fue registrado como gasto, por lo tanto, que lo que hay que hacer ahora es pagar. Y lo mismo, vamos a hacer amortizaciones de la deuda pública por 2 mil 575, pero también se va a recibir nuevos desembolsos, por lo tanto, hay que diferenciar. Es lo mismo que si nosotros tenemos un emprendimiento, nosotros registramos los pagos que nos toca hacer a ese emprendimiento como pasivo, pero no son déficit. el déficit está registrado y programado, 2 mil 467 millones. Vale decir, además, que de esos 6 mil 600, 4 mil 200 ya están comprometidos, 2 mil con multilaterales, mil con bilaterales y mil con crédito interno. Y hay 2 mil 400 que ya están en vías de concretarse, porque aquí, ahora, con el Código de Planificación y Finanzas Públicas, existe un déficit programado. sigamos. Ingresos permanentes o no permanentes ya hemos hablado, sigamos. Otra regla que es importante observar para los que ahora nos dan cátedra o pretenden darnos cátedra, este es el cuadro deuda pública producto interno bruto. ¿Qué es lo que dice este cuadro? Que en los años mil 900, dos mil, esta era la relación deuda pública PIF, 89, 90 por ciento. ¿Cuál es el monto al que está previsto este año? 39.9, 34.9, perdón. Ese es el monto el que está previsto el crecimiento en la relación deuda PIF. Y si ustedes leyeron la programación cuatrianual, van a ver que en los próximos cuatro años no se va a sobrepasar el 40 por ciento de endeudamiento tal cual lo dispone la ley. Esto es importante y este cuadro es importante tener presente. sigamos. Para el sector educación y salud, esto también es importante. El presupuesto es de ciento dos, el TIF va a ser ciento dos mil cuatrocientos veintiséis y a pesar de esta difícil situación en el año siguiente se va a incrementar más de mil millones para educación y salud cumpliendo lo que dice la ley. Obviamente eso no es suficiente porque tenemos que pagar deudas de años, de décadas, incluso de siglos, pero es lo que nos corresponde a nosotros hacer. Si cada gobierno hubiese realizado lo que le corresponde, la situación sería diferente para el país. Respecto de los GATS, aquí ustedes pueden ver cuál es el histórico de los GATS. vale señalar que en este año dos mil quince se ha pagado a los gobiernos autónomos con un petróleo de setenta y nueve punto seis y en el año siguiente vamos a cumplir con el veintiuno por ciento de permanentes y el diez por ciento de no permanentes y se va a entregar solo por transferencias dos mil ochocientos sesenta y dos. Sigamos. A esto se suma la ley cero diez para los municipios amazónicos un barril por cada barril un dólar ciento ochenta y cuatro cuatro millones adicionales. Sigamos. La ley cero cuarenta y siete seis millones trescientos dieciséis mil para los gobiernos de autónomos centralizados de Azuay, Cañar, Morona, Santiago y Tunguragua. Sigamos. El total de preasignaciones cinco mil doscientos cuarenta que es cumplimiento de las asignaciones que están previstas en la Constitución. Sigamos. Por consejos sectoriales aquí tienen ustedes también y pueden ver que el consejo sectorial que más recursos tiene es el de desarrollo social con tres mil novecientos. Sigamos. Programación cuatrianual. Este cuadro, colegas, es importante reflexionar un minuto porque este cuadro es una publicación de la Cepal de octubre del dos mil quince. Aquí está la variación de las exportaciones en valor, precio y volumen. si ustedes ven lo que pasa con los commodities en los últimos cuatro años, dice la Cepal, no el Ministerio de Finanzas, no el Semplades, que es una disminución del catorce por ciento, equivalente solo a lo que pasaba en la década del treinta del siglo anterior, que existió una caída del veinticuatro por ciento. De tal manera que los problemas que enfrenta el Ecuador no son de ahora, ni tampoco son problemas del Ecuador, son problemas del mundo y de la región, tal cual expresa esta publicación de la Cepal del día de octubre del dos mil quince en esta valoración que hace de las exportaciones en la región. Sigamos. Luego, en este cuadro, básicamente, lo que es importante que ustedes puedan fijarse es esto. ¿Cuál es el PIB para los próximos cuatro años? En el dos mil diecinueve aspiramos tener un PIB de ciento veintidós mil cuatrocientos noventa y cinco. Y ustedes pueden ver también cómo va a ser el crecimiento del PIB petrolero y del PIB no petrolero. Lo mismo, es importante ver cómo se ha presupuestado el crecimiento del barril del precio del barril de petróleo en treinta y cinco dólares y en el dos mil diecinueve según los estudios de estar en cuarenta y ocho punto nueve. Y de igual forma, es importante señalar, es importante señalar cuál va a ser el monto de la importación de derivados de Petroecuador en los cuatro siguientes años la perspectiva. Sigamos en la programación cuatrianual. Únicamente es importante ver estas cifras. se aspira hoy tenemos requerimiento de financiamiento por seis mil seiscientos. En el dos mil diecinueve ese requerimiento de financiamiento será de tres mil trescientos. Por lo tanto, también el resultado fiscal en el año dos mil diecinueve estaremos prácticamente en el equilibrio y ya no tendremos déficit como ahora tenemos. Ustedes pueden ver cómo año a año disminuye el déficit hasta el año dos mil diecinueve que será un punto de equilibrio. Finalmente, las conclusiones. Esta es la primera conclusión. Claro que hay dificultades en el país, pero como muestra esta estadística, lo primero que hacemos es invertir en la gente y así demuestra la evolución del gasto social que ha tenido el Ecuador en estos últimos años. Esto es fundamental en veintinueve mil millones y sin embargo nosotros vamos a aumentar en mil millones el presupuesto para educación y salud. Sigamos. Es importante reconocer que hoy se registra ya la inversión territorial, pero todavía hay un subregistro porque muchos de esos registros se hacen en Pichín, Chaguayas y Manaví. Sigamos. Aquí están las principales inversiones en este país para el año dos mil dieciséis. Sectores estratégicos con el veintinueve por ciento, talento humano con el veintiséis por ciento y producción con el dieciocho por ciento. Sigamos. En definitiva, la proforma, la proforma, la programación y el límite de endeudamiento cumple con lo previsto en la Constitución y la ley. Se han ajustado las previsiones de ingresos y gastos a veintinueve mil ochocientos treinta y cinco, reduciendo en seis mil cuatrocientos ochenta y dos millones respecto a la proforma dos mil quince. Los ingresos permanentes exceden en veintinueve punto cincuenta y seis los gastos, el gasto permanente y también el límite de endeudamiento no sobrepasa el cuarenta por ciento. Se ha verificado que la proforma cumple con lo determinado respecto a las asignaciones y preasignaciones a favor de GAT, educación, sistema nacional de salud y preasignaciones previstas para educación superior, ciencia, tecnología e innovación. Y finalmente las recomendaciones. Tres recomendaciones muy sencillas. La primera que se pueda mejorar en el registro para poder adecuadamente mirar cuál es la inversión que se hace a nivel territorial y la inversión que se hace para los sectores sociales y sobre todo para niñez, adolescencia y para todo lo que tiene que ver con los sectores de atención prioritaria que establece la Constitución. Lo mismo, la Comisión recomienda que de tener un escenario más favorable respecto a los precios de petróleo, más allá de los treinta y cinco dólares, se incrementen asignaciones al gasto social, al apoyo a los sectores de economía popular y solidaria, investigación agropecuaria, todo esto está en el informe y otros orientados a una política contracíclica que permite enfrentar de mejor manera la situación difícil que vivimos. Y por último, la Comisión recomienda y mociono, señora Presidenta, que se apruebe el presente informe y recomienda al Pleno de la Asamblea la aprobación de la proforma del presupuesto general para el periodo fiscal dos mil dieciséis, la programación cuatrianal dos mil dieciséis, dos mil diecinueve y el límite de endeudamiento de conformidad a lo dispuesto al artículo ciento veinticuatro del Código de Planificación y Finanzas Públicas. Solo para concluir, reiterar que la proforma no es un tema técnico, demuestra una intencionalidad clara de un gobierno y demuestra también claramente una vocación y la nuestra es invertir en el ser humano, invertir el ahorro del país en las grandes obras de infraestructura y al mismo tiempo seguir dotándole al Ecuador de soberanía para enfrentar de mejor manera el futuro. Esta es la presentación que hace la Comisión y mociono la aprobación tanto del presupuesto, la programación y el límite de endeudamiento. Gracias, señora Presidenta. Gracias. Gracias. Gracias.